No recuerdo lo que hice de eso que te dices No pasó, no pasó Y que te manté los piernas de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puedes que tengas razón Pero no grites así Como duele la cabeza Yo no quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita El mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina prodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pate Puede que tengan razón Pero no grites así Que no duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saben que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir que era dura Dijiste a las diez y llegaste a la una La otra vez y me quedé esperándote Y yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que era dura Dije que a las diez y llegué a las tres Pero puede ser que era las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que no duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saben que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Creí que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó.